¡Grabando cantos de cometocino con el celular! Hola, soy Francisco Rivas del Museo Bioacústico. Soy Matías Garrido, de La Rock, y estoy interesado en conocer los cometocinos de Chile. Hasta el momento se han descrito tres especies del género Frigilus para Chile. El cometocino del norte, Frigilus atriceps, que habita la zona cordillerana desde el extremo norte hasta Coquimbo. El cometocino patagónico, Frigilus patagónicus, que se reproduce desde el Maule al sur y en invierno migra hasta Valparaíso y Santiago. Y el cometocino de Gai, Frigilus galli, que habita desde Atacama hasta Chillán y está representado por tres subespecies. Gai, que habita desde la cordillera de Atacama hasta el Bío Bío y zonas adyacentes de Argentina. Caníceps, en la Patagonia chilena y argentina y la región del Monte Argentino. Y la subespecie Minor, que es endémica de Chile, por la costa desde Coquimbo hasta el norte de la región del Maule. Adicionalmente, hay una población de cometocino de Gai en la zona costera de Antofagasta y Atacama. Para entender las relaciones de parentesco entre estas subespecies de cometocinos, es súper importante estudiar también sus vocalizaciones. Para nosotros es importante tener la mayor cantidad de grabaciones. Y es por eso que hoy día te vamos a enseñar a grabar sus sonidos con el celular. Primero deberás descargar una aplicación que permita grabar en formato WAV. Idealmente, esta aplicación también debería permitirnos utilizar una tasa de muestreo de 48 kHz. Y también deberás ser capaz de registrar un amplio rango dinámico con una profundidad de 24 o 32 bits. Por ejemplo, en la aplicación RecForge para Android, vamos a Settings y nos cercioramos de que estamos grabando en WAV, utilizando la mayor tasa de muestreo, que en este caso es 48 kHz, y que estamos grabando en mono. Y así evitamos la creación de dos canales idénticos que pesan el doble del archivo original si estuviéramos grabando con estéreo. El siguiente paso es salir a buscar cometocinos. Debemos poner atención a las aves del tamaño de un gorrión, con el vientre amarillo y la cabeza grisácea azulada. Las hembras tienen un color más deslavado que los machos y presentan una bigotera mucho más marcada que estos. Lo importante es ir familiarizándote con tu equipo, saber dónde tiene el micrófono. En este caso mío lo tiene para acá, porque uno tiene que direccionarlo hacia dónde está cantando el ave. Otras técnicas que son recomendables es dejarlo también en modo avión o de tal manera de que no te interrumpa la vibración, o alguna llamada, algún mensaje entrando mientras estás grabando. Y cuando veas cantando al ave, entonces direccionas el micrófono hacia dónde está. Puedes apoyarlo en tu cuerpo, no vale la pena estirar el brazo porque eso puede empezar con temblores. Y trata de no hacer ruido con tu ropa. Si hay mucho viento, tienes que ubicarte de espalda al viento y de frente al pájaro. Y también puedes usar tus manos para tratar de parar el viento que pueda interferir en tu grabación. También es muy importante que una vez que ya estamos grabando al ave, no caminemos, sobre todo en los lugares donde hay ojarasca o piedras, porque esto va a provocar ruidos que son indeseados. Entonces, lo primero es acercarse a una distancia prudente, conociendo un poquito el comportamiento del ave o qué tan tímidas son, para no ahuyentarlas. Grabar desde esa distancia prudente al menos un minuto y luego, si es que el ave lo permite, nos tratamos de acercar un par de metros más para obtener una grabación de mejor calidad. Una vez que ya realizamos nuestro registro, es muy importante que agreguemos una nota de voz, en la cual vamos a poner toda la información que necesitamos para que esta grabación después tenga un valor científico. Algunos de los datos que debemos agregar son la fecha, la hora, la condición climática, el comportamiento del ave, ojalá la temperatura relativa, si es que es posible identificar el sexo y la edad del individuo o los individuos que estamos grabando, y el equipo que utilizamos para grabar, en este caso, el modelo del celular y qué aplicación utilizamos. 12 de agosto de 2020, 9.05 de la mañana, plaza blanca, cometocino macho que estaba comiendo fruta mientras hacía vocalización de contacto y con algunas notas del canto. Día despejado, soleado, pero helado todavía. Ahora que ya sabes cómo grabar cometocinos con el celular, te invitamos a salir a grabar y a compartir tus grabaciones a través de la plataforma eBird. En la descripción del video encontrarás tutoriales sobre cómo utilizar esta aplicación. ¡Gracias!